Miren tu bala, pide Lula por la derecha, y vino para Lula, Saavedra al otro lado, Lula no vio Saavedra y está habilitado, la pasión Saavedra dentro del aire, el cancho y la feira, Saavedra ¡Gol! ¡Desunes! Bueno, le puede pegar Ramírez, la redita Carricio, en el centro de Carricio, el cabezazo ¡Gol! 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 Pasó, volvieron a Fernández, y lo tiene Fernández, Fernández, y es el centro ¡Gol! 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 El centro de López, en el arco ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Tenemos el grupo en el campeonato! ¡¿Qué hizo Campodroso? ¡Un podrazo! ¡Un coneón! ¡Impresionante! ¿Y si a Luzelomani no lo puede creer? ¡Y justo empate de España por la búsqueda! Segundo gol de la final en el campeonato yo había marcado ante Chacarita yo les hablaba de un viento cruzado sí un poco en contra del remate de la búsqueda yo no sé cómo se metió en el campeonato yo no tengo que ir a la búsqueda son cuáles de otro partido nos pasa todo a nosotros pero eso es una pena porque vamos a tocar dos puntos de camino con los partidos que son dos ganantes pero bueno, no los ganamos si le estamos pagando ganas después del gol tú a este un día le hubo un campeonato y le preguntaste qué le había pasado o sea, ese tiempo eso decía fue de nada pero ahora que no sé nada de gracia porque fue un gol de la búsqueda es un buen papel de la búsqueda y no, la verdad que sí pero, qué sé yo de nuevo nos toca llevar un punto solo cuando decimos todo para que nos encuentre la búsqueda que nos acompañe la 47 porque es así